bienvenidos a un nuevo video para mi canal en esta ocasión les traigo un videito enseñándoles una nueva versión bueno no es nueva esta versión pero yo considero que es la mejor que hay para levantar mira en el vídeo anterior de que había subido yo la mejor versión para smart para pc de bajo recurso mostrarla en la versión de smart gaga 1.1.4198.1 esa versión está súper brutal para lo que sería jugar en una pc de bajos recursos o de bajo rendimiento como lo quieran llamar pero esta vez pero esa versión tenía un error y es que siempre se nos quería pegar la mira o que no se podía descargar el juego de free fire entonces le traigo esta versión que está súper bueno está brutal para lanzar mira considero que es la mejor para poder levantar mira y pegar unos buenos heads entonces la versión es esta que se está viendo por acá la 1.1.463.1 de igual manera lo voy a estar dejando en la descripción un link para que se lo puedan descargar te voy a mostrar una configuración que estoy usando básicamente lo tengo acá vamos a que los tres funditos las tres barrillas las barritas y la vamos a hacer es esto lo vemos así como está porque éste no hay muchas cosas que tocar esto básicamente la forma de salir en advance yo tengo esta resolución utiliza la resolución estirada la de 1.152 x 864 en dpi lo tengo 240 creo que es la más equilibrada porque 160 es la más rápida y 320 es mal en tanto ustedes ahí pueden si les hacen muy lento alguna forma su sensibilidad pueden poner 160 y va a afilar a 6 más en ese pg lo tengo un 3 core este si tienen un pc de dos núcleos pueden colocar uno si tiene uno de cuatro pero creo que tres por el hecho de que descubrí que cuando voy directos coloco más núcleos en este emulador me va mejor porque cuando tenía dos núcleos me iba fatal le tengo dedicado 4g de ram de igual manera si tienen 4g de ram van a colocar a ver van a colocar o 2000 o 1500 yo diría que lo mejor sería 1500 y si tienen dos núcleos colocar un núcleo y empezar a jugar en suave vamos al juego le voy a mostrar mi configuración este igual le voy a dejar para descripción un vídeo de cómo encontrar tu sensibilidad quiero que prueben que prueben esta sensibilidad es una sensibilidad fase por así decirlo que pueden si se le hace muy lento pueden ir subiendo la sensibilidad o si se le hace muy rápido pueden bajarlo y bueno esto no hace falta en la sensibilidad lo tengo en 73 y luego lo demás en 100 todos sabemos que es el margen cuando apuntamos bueno todos sabemos que cuando cuando usamos la mira general no va perfecto con más a mira tranquilamente pero cuando usamos la mira punto rojo la mira por 2 o la mira por 4 la sensibilidad es muy lenta por esto como todo en 100 y la mira en general lo tengo más bajo luego un control es lo que tengo como viene perfecto y el gusto es este recién grabé un vídeo así que por eso lo tengo ahí hay que cambiar el lugar de botón disparo pero lo tiene que colocar aquí justamente acá y lo van a colocar al tamaño 10 si tiene que dar súper poco esto ayuda demasiado alza mira porque este tenemos todo este espacio para subir la mira bueno este el gusto es el que subí varias veces y la sensibilidad ahora vamos del emulador este la tengo acá tengo en 1.0000 y en 2.1.000 como les dije esta es una sensibilidad base si a ustedes se le hace muy lento pueden montar si por ejemplo giran hacia los lados si se le hace muy lento pueden colocar acá 1.1 sigue siendo lento 1.2 1.3 si saben pasar no hay tanto que no hay en que enrollarse tanto luego tenemos acá lo que sería la sensibilidad de arriba para abajo que les dije si se le hace muy rápido podemos bajar a 2.0 o no sé decir si la se sigue siendo rápido podemos bajar a 1.0 y como ustedes quieran pero esto es una sensibilidad base para que ustedes tengan idea básicamente de qué sensibilidad desde dónde empezar pero igual manera como les dije le dejaré un vídeo acá abajo mostrándoles como ayer su sensibilidad perfecta bueno sería todo espero que les haya gustado este vídeo este no olviden pasarse por mi instagram que hoy estamos a punto de llegar a los 400 de dólares le agradecería un montón que me apoyen ahí y nada mucho espero que haya servido nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo de emuladores chao